...y va a funcionar... el vamos 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 Es verdad que eso ¿Qué es eso? Es que eso No, 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 no No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no 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 la vida no no tengo 5 minutos en un quarto hay un metro hay un metro hay un metro si me creo que a las 7 las 8 y hay una 4 o 6 2 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cuándo están las regiones? ¡Suscríbete! ¡Muscle man! ¡Grot! ¡Suscríbete! ¡Grot! ¡Suscríbete! ¡Grot! 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 ¡13-10! ¡Nabar 29! ¡Leli de volo! ¡Hatake! ¡Sinasak! ¡Balic! 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 ¡Aya na! ¡Harap! ¡Baksa! ¡No! ¡Hilalem! ¡Hilalem ha! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. yung isa yung isa 24, 24 pasok, pasok, hindi na kaloraw pilihan, pilihan 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 ayong ano, may balahin 6, 6 yung may ari yung may ari pilihan magmikang takaw na pilihan pagpilihan mga 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 No, 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 no. Okay, back to the ballgame, third, third quarter. Good luck po. Palit kayo. Okay, agad na laban. Good luck, no? Number six. Number twenty-four, Tomira. Rebound. Oh, there's a pound. Number fifteen. First personal pao, first team pao. Back. Back out, back out, Masti. Back out, back out. Back out. Back out. Back out, Masti. Tampang, bottom. Guys, here's the game. There's a game. Oh, got him. Game for a move. ¡Gracias! Pre-throw, pre-throw ¡Para, para, para, para. ¡Para, para, para, para. ¿Ana el score, eh? el 24 el 24 el 24 es el 24 el 21 es el momento la vuelta la vuelta la vuelta la vuelta la vuelta la vuelta ¿Presurna? ¿Vamos a pasar de nuevo? ¿24 ¿Uy, uy? ¿Vale a todos? ¡14! ¿4? ¡14, ¿4? ¡1! ¡Jarrieto, carrieto por 3! ¡Wala! ¿Vale a todos? ¡Bonco! 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 Waga, ¿eh? Balik, 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 balik ¿Sino naka-espor kanina? Aquí es su amiga. Pula, pula, pula! Cuatro, cuatro, cuatro! 1 más ¡Baleg! 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 ¡Amigos! ¡Amigos! ¡Number 6! ¡Tumira! ¡Number 7! ¡Natake! ¡Number 7! ¡Number 7! ¡Sit mo! ¡Sit mo! 38, 27. ¡Number 7! ¡Baleg! ¡Galeg! ¡Baleg! ¡Baleg! ¡Sige! ¡Sige! ¡Galeg! ¡Sino magkasak! ¡Sino magkasak kayan! ¡Bos! ¡Isa lang! ¡Bos! ¡Isa lang! ¡Isa lang! s nghi ni 2 tras más 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 1 2 2 2 3 2 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no 4 quapas, no no? 4 quapas 2 minutos 2 minutos 2 minutos Back out Back out Laba en bala Balik, balik, balik Balik Tama, tama Tama, tama At 4-14 No, no. No. Nunca vamos a poder. No, no. 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 7 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 8 8 8 9 9 9 9 10 12 12 14 14 14 11 11 11 11 12 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 14 14 15 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 26 15 16 16 16 16 Seguimos. ¡Balik! ¡Balik! ¡Uy! ¡Uy! ¡Six minutos, seis minutos! ¡Tacpo! ¡Tacpo! ¡Buel, pauel! Nice, Nice! Penalty na! ¡Number 20! Penalty na! ¡Buel! ¡Thirden foul! ¡Thirden foul! ¡Thirden foul! ¡Segund personal foul! ¡Buel, lo piquen ah! ¡Sí! ¡Buel, lo piquen! ¡Buel, number 5! ¡Number 5! ¡Tumira ng 3 voids! ¡Wala! ¡Buel, buy number 24! ¡Buel, buen job! ¡Vamos! 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 3, 4, 4, 5, 4! 4 minutos, 4 minutos. 4 minutos, 4 minutos. Toma, Toma, Toma Ambat, 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 Ambat Un tiro para las detenciones. Un tiro para las detenciones. Un tiro para las detenciones. Lebo registro en su defensa. Un tiro para el marido. ¡Buy, bien! Quase que no lo hagas, quase que no lo hagas. La Masa, el Partido de la Manufa, ¿qué es el Partido de la Manufa? Quase, ¿qué es el Partido de la Manufa? Quase, lo hagas, ¡Has 수�io! ¡Has, vas! ¡Has, vas! ¡Has, vas! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Lifte! ¡Lifte! ¡Lefting! 3 minutos 48 segundos ¡Suscríbete! ¡43.4. 1 ¡Queated, amigos! ¡Vθη Uncle! nin, 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 nin. Tapal, tapal, tapal. Nice, malic, malic. Sano lang, sano lang. Defensa, hope, depois. Destropolis. Debidas, debidas. Minis. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde lo que el Calvo? ¿Dónde lo que la Calvo? ¡Parejo! ¡Dala, salá! ¡Dala, salá! ¡Bravo! ¡Casa pa, sasa! ¡Casa pa, sasa! ¡Prisa! ¡Galingan mo! ¡Dol! ¡Bol! 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 ¡Verdad! Dos minutos al stop. ¡No, no, no! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Llamang tayo isa. Walang free throw, walang free throw. Salvo! Tulong, tulong, tulong. Third personal foul, Santos. Disgarte lang, disgarte. Balik, balik, balik. Acalda Gabriel, dribbling the ball. Gabriel, la ataque. Masa, number 25, pumatake. Wala, rebound by the big man, number 20. Big man, counter. 45. 45, change play ball again. Ando na naman ang kalamangan. Wala. Pag-pag-gay. Bila pwala, ma. Iki, baba ha? Bawin. Bawin. Huy. Bawin. 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 1-4, 2-4, 2-4 1-4, 3-4 1-4, 2-4 1-4, 2-4 2-4 1-4, 1-4 1-4, 1-4 2-4, 1-4 20 segundos 21 segundos 21 segundos 2 minutos 14 segundos Chacol Qué bom Qué bom ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Puedes dar la luna de los jugadores? ¿Cuál es el mejor jugador? ¿Cuáles sonido? ¡List player! ¡Number 73! ¿Has visto? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!